en este episodio del podcast te quiero hablar sobre una herramienta que hasta hace muy poco hasta yo te diría el último año quizá o los últimos dos años me he resistido muchísimo a utilizar no la consideraba necesaria pensaba que era una herramienta de esas que bueno pues que no necesitas y sin embargo hoy por hoy se ha convertido en una herramienta que para todo el tema de monitorización para el tema de ver qué es lo que está sucediendo me ha venido genial pero si no estás acostumbrado a utilizar el terminal si no estás habituado con ellos y por lo que sea te causa respeto te causa miedo no pero vaya respeto pues probablemente esta no es la mejor herramienta para iniciarse ni mucho menos es una herramienta que yo te diría que tiene una curva de aprendizaje relativamente elevada pero es una herramienta de esas que tienes que tener guardadas en tu caja de herramientas para el día que la necesites porque tarde o temprano la vas a utilizar se trata de un multiplexor de terminal una herramienta que te permite dividir tu terminal en varias ventanas o en varios paneles para poder trabajar de manera simultánea en todos ellos a la vez pero ahora entraré más en profundidad sobre ella porque tiene muchas migas tiene muchas cositas que le puede sacar ventaja probablemente te esté preguntando bueno pero es que ya hay otras herramientas que te permiten hacer esto como pueden ser terminator o incluso el mismo kitty del que te ha hablado si realmente mi equipo de sobremesa en mi equipo personal pues utilizo habitualmente kitty para hacer estas cosas bueno no tan habitualmente porque la ventaja que tiene temux es que está disponible en cualquier sitio ya sea en vaya en una distribución como puede ser ubuntu o en cualquier otra distribución o incluso en aplicaciones como puede ser mova x term que la tienes allí para poder instalarla y utilizarla y esa es precisamente la ventaja que le puedes sacar a esta herramienta así que nada de eso te quiero hablar de en este episodio del podcast sobre temux soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 285 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy verso una base de datos o cualquier otro servicio que te puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en donde tú quieras vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno voy directo al turrón y quiero hablarte sobre el tema de temux quiero hablarte sobre este multiplexor de terminal pero lo voy a hablar te voy a hablar justo al revés de cómo te pensaba contar y es el uso que estoy dando yo con temux tienes la ventaja de que lo que puedes hacer es dividir tu terminal en dos de manera que tendrías por ejemplo en la parte izquierda un terminal y en la parte derecha otro terminal completamente independientes has iniciado dos sesiones completamente independientes una de la otra y ponte que te estás conectando a dos máquinas a dos máquinas a dos servidores esto lo podrías hacer perfectamente te conectas primero en una de las máquinas y luego en otra de las máquinas en la ventana de la izquierda de la ventana de la derecha por hacerte una idea hasta aquí está todo claro vale ahora vas a entrar dentro de un directorio luego dentro de otro directorio y luego vas a abrir un archivo de log para ver qué es lo que está sucediendo por ejemplo esto es muy común en un tema donde tienes un clúster donde tú tienes un clúster que estás ejecutando una aplicación y el log puede ser o en una de las máquinas o en la otra de las máquinas con tmux la ventaja que tienes es que puedes sincronizar el teclado de manera que lo que escribas en un terminal se va a reproducir en el otro terminal por ejemplo una vez hayas sincronizado ambos ambos terminales lo que haces es escribir cd un nombre de directorio y en los dos se va a escribir cd el nombre del directorio y vas a navegar en ambos terminales al mismo directorio y así sucesivamente pero no solamente esto sino que con una herramienta como puede ser tail que como sabes utilizando la opción menos f te permite ejecutar de manera continua por ejemplo un log estar viendo lo que está entrando en el log de manera en tiempo real pues lo puedes hacer viendo en la parte de la derecha y en la parte de la izquierda exactamente lo mismo o sea bueno exactamente lo mismo no estarías viendo el log de lo que entra en una parte y el log de lo que entra en la otra de manera que sabrías exactamente qué es lo que está sucediendo bueno siempre y cuando el log no vaya a velocidad de vértigo y lo que te encuentres es que no estás viendo absolutamente nada pero ya te puedes hacer una idea esto es algo que últimamente estoy haciendo pues de forma muy común en el sentido de que actualmente pues normalmente tenemos un clúster de tenemos clúster donde hay dos máquinas de esta manera con tmux puedes ver en las dos en las dos máquinas exactamente qué es lo que está sucediendo qué es lo que se está ejecutando en tiempo real pero no solamente puedes tener esto si recuerdas creo que fue en uno de los primeros episodios de esta temporada te hablé sobre básicamente te abré ahora se me ha ido de la cabeza efectivamente se me ha ido de la cabeza pero ya me ha vuelto te hablé sobre raspberry te hablé sobre que había montado un clúster bueno había montado tenía montado cuatro raspberries cuatro raspberries una de la otra y lo que quiero hacer es montar un clúster en principio un clúster de kubernetes pero bueno puede ser un clúster de lo que quieras la idea o la cuestión es que claro ponte que ahora quiero actualizar el sistema operativo quiero actualizar ubuntu en las cuatro raspberries la idea de instalar ubuntu no es más que porque para instalar kubernetes ahora mismo la posibilidad es hacerlo con ubuntu pero bueno con independencia de esto suponiendo que tuvieras ahí una raspberry os o cualquier otro sistema operativo da lo mismo con tmux podrías verlo las cuatro a la vez y qué es lo que tienes que hacer ponte que tienes que actualizar el sistema operativo en las cuatro pues simplemente te conectarías a las cuatro una detrás de otra y una vez te hayas conectado a las cuatro puedes sincronizar los terminales de manera que lo que escribas en una lo escribes en todas haces un sudo apt update y lo haces en todas de manera que de esta manera de esta forma de esta manera tan sencilla vas a conseguir actualizar el sistema operativo en todas ciertamente esto lo puedes automatizar lo puedes hacer con ansible y puedes lanzar la misma instrucción para que se ejecuten todas las raspberries de golpe y no tuvieras que entrar pero es otra opción si no quieres aprender una no quieres aprender sobre ansible o sobre cualquier otro sistema de automatización y simplemente vas a tener un par de raspberries a lo mejor no te vale la pena invertir pero sí que te vale la pena hacer lo que te acabo de decir o incluso pues no sé qué decirte si tienes varios sistemas operativos en casa puedes actualizarlos todos de esta manera a mí sinceramente me gusta entrar y mirar qué es lo que está sucediendo por esto de tener tmux abierto pues estás viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo y en caso de que se produzca cualquier tipo de error lo vas a ver y estos son básicamente los dos usos más frecuentes que le estoy dando yo actualmente a tmux y esto es muy cómodo y muy sencillo como ves no necesitas o no dependes de un terminal concreto de un emulador de terminal concreto no dependes ni de kitty ni del terminal de nome no dependes de ninguno de estos puedes hacértelo como tú quieras con tmux vas a funcionar perfectamente qué ventajas tiene tmux bueno la primera de las ventajas que tiene es que pues como te he dicho está disponible en prácticamente cualquier distribución por no decirte en todas y evidentemente como te digo también no depende para nada del emulador de terminal que estés utilizando pero no solamente esto te permite dividir la ventana en tantos paneles como tú quieras todos los que necesites y sincronizar todos esos paneles de manera que cada uno de los paneles estará conectado a una máquina pero no solamente esto que hasta aquí ya está muy bien pero ya te hablé en un episodio anterior del podcast que a ver si lo encuentro y te lo digo a ver en un episodio anterior del podcast hablé sobre segundo plano sobre programar aplicaciones sobre programar procesos en segundo plano efectivamente aquí está me acabo de equivocar yo aquí está es el episodio fíjate es del 26 de octubre el episodio número 223 en el que te hablé sobre cómo ejecutar trabajos en segundo plano y era por un tema que había surgido en el grupo atareado de telegram en el que se estuvo hablando sobre las distintas opciones y herramientas que tienes a tu alcance para poder hacer todo esto para poder hacer esto de los de poner trabajos en segundo plano yo actualmente lo hago así lo utilizo con básicamente con con las herramientas jobs fg bg y sobre todo con disown para desacoplar el proceso pero todo esto exactamente igual lo puedes hacer de una manera súper sencilla con temux temux te permite y es una de las grandes ventajas respecto a disown lo que te permite es poder desacoplar la ejecución de un proceso del terminal en el que se está ejecutando hasta aquí igual que disown pero la ventaja que te ofrece temux es que te permite reengancharte a ese proceso volver a ese proceso recuperar ese proceso y verlo de nuevo en primer plano y esto es muy interesante por otro lado otra de las grandes ventajas que te ofrece temux es la posibilidad como te digo de dividir tu pantalla o tu panel o tu ventana en tantas sesiones o en tantos terminales como tú quieras y para cada uno de esos terminales vas a tener pues una pequeña barra de estado en la que te informará de la situación en la que estás y de distintas opciones igualmente pues tienes la posibilidad de trabajar con temux de forma completamente interactiva y no solamente esto sino que además vas a poder guardar tus sesiones para poder utilizarlas posteriormente otra de las grandes ventajas que te ofrece temux como la mayoría de aplicaciones que puedes ejecutar en el terminal son su alto grado de personalización su alto grado de configuración te permite asignarle una cantidad de atajos brutales para moverte a lo largo y ancho de las distintas paneles ventanas sesiones que tienes abiertas claro esto es fundamental fundamental para trabajar no ya no trabajar con el ratón sino trabajar directamente con todo lo que es el teclado vaya las posibilidades que tiene de trabajo son brutales yo realmente estoy utilizando pues sinceramente bastante pocas sobre todo pues los atajos de teclado para pasar de un panel a otro o entre distintos paneles y luego por supuesto el que se ha convertido en mi imprescindible en la herramienta imprescindible o en el atajo de teclado imprescindible que es el de sincronizar el de sincronizar todas las ventanas de manera que bueno todos los paneles de manera que lo que escriba en uno se propague al resto de paneles y así ir todo lo rápido posible las posibilidades que te ofrece tmux son brutales y no solamente esto sino que además te permite integrarlo con otras herramientas como puede ser bim o otros editores es brutal sinceramente yo me quedo básicamente con lo que te he contado hasta ahora las posibilidades de desacoplar la ejecución del terminal y de volver a acoplarlo estas dos opciones me parecen súper interesantes mucho más que utilizar disout y luego sobre todo lo que te acabo de decir el tema de propagar lo que estás escribiendo en una ventana a todas como te digo esto lo estoy utilizando con tmux porque básicamente tmux está disponible prácticamente en cualquier distribución no solamente esto sino que también está disponible en mova x3 si no conoces mova x3 recordarte que voy a buscarlo ahora también mova x3 es una herramienta es una herramienta sobre la que hablé en el episodio número 107 del podcast mova x3 es una herramienta que está disponible para windows y que te permite pues trabajar como si verás en linux esto es así donde no puedas instalar evidentemente windows subsystem for linux 2 en el caso de que lo puedas instalar pues todo esto vaya te lo vas a ahorrar seguro pero si no mova x3 es una herramienta excepcional para esto claro con mova x3 no tienes la posibilidad de utilizar el terminal que estoy utilizando actualmente kitty que kitty ya te da la posibilidad de trabajar con múltiples interfaces con múltiples ventanas con múltiples sesiones de forma simultánea poder escribir en varios terminales en varias sesiones a la vez esto lo puedes hacer sin embargo como te digo por ejemplo en windows no tienes kitty o sea no tienes kitty el kitty que utilizamos en linux hay otro kitty que no recuerdo exactamente qué es lo que hace pero no tiene nada que ver entonces si quieres utilizar un multiplexor de aplicaciones un multiplexor de emuladores de terminal pues la única solución que tienes es utilizar tmux y esta es la razón para por la que la estoy utilizando porque si tuviera al alcance de mis manos kitty también en windows no lo dudes que estaría utilizando kitty del cual estoy profundamente enamorado el terminal de terminales sin lugar a dudas probablemente te estés pensando bueno y por qué no utilizar terminator bueno terminator no te ofrece todas estas posibilidades o por lo menos no te las ofrecía en el momento la última vez que estuve utilizando el terminator terminator es otro emulador de terminal que también te permite dividir la ventana o te permite dividir si efectivamente la ventana en diferentes cachitos por llamarlo de alguna manera desde el cual conectarte a distintas sesiones no te lo permite o sea no te permite lo que no te permite es propagar lo que escribes en uno propagarlo en el resto ese es el inconveniente que le dio a terminator y por eso tmux es una herramienta que tienes que tener en consideración como te digo tampoco te compliques la existencia si no eres un usuario de terminal tmux simplemente recuérdalo tenlo en tu caja de herramientas para cuando lo vayas a necesitar saber que está allí para lo que vayas a utilizar y mientras tanto pues nada no utilices el terminal si es que no lo utilizas si has empezado a utilizarlo recuerda que tienes el tutorial sobre el terminal ya disponible por completo en youtube en el canal de atareado está el tutorial por completo y lo puedes seguir y poco más esto era básicamente lo que te quería hablar te quería hablar de esta herramienta que estoy utilizando actualmente de forma masiva y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast para dar a conocer este proyecto que es atareado.es y que más gente disfrute de linux y del open source te deja un enlace en las notas del episodio del podcast para que me ayudes con esto de la difusión recordarte que este es un podcast de la maravillosa fantástica y estupenda red de podcast de sospechos habituales donde puedes escuchar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con temux mejor que mejor recuerda que con temux puedes multiplexar tu vida un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo y nos vemos en el próximo jueves